Este hotel, situado en el centro de Valdemoro, está a 20 minutos en coche de Madrid y a 10 minutos del parque temático de Warner Bros. Ofrece conexión wifi gratuita, aparcamiento gratuito y una recepción abierta a las 24 horas. Los autobuses en dirección a la estación de tren de Valdemoro paran a 50 metros del hotel. Desde la zona salen trenes directos a las estaciones de Atocha, Sol y Chamartín. Las habitaciones del hotel Valdemoro tienen aire acondicionado, suelos de baldosas y televisión de pantalla plana. El baño privado incluye secador de pelo y artículos de aseo. También disponen de una caja fuerte y escritorio. La principal calle comercial de Valdemoro está a pocos pasos. Hay varios bares y restaurantes cerca del hotel, incluido un bar de karaoke justo al lado. En el mostrador de información turística se pueden alquilar coches. Aranjuez está a 15 minutos en coche, mientras que la pista de hielo severo 8A se encuentra a 10 minutos a pie del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.